Gracias. Bueno, muchas gracias señora presidenta, compañeros, mesa directiva. En el marco del proyecto de la ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me permito manifestar que la principal iniciativa como legisladores es y será en beneficio para nuestros mandatarios. Debemos asumir con responsabilidad y con profundo análisis cada parte fundamental que conforma esta ley, considerando las observaciones de que parte y parte se hacen presente. Cuarto de un extracto donde se menciona con énfasis, el Seguro Social fue creado dentro de la relación obrera patronal. El Seguro Social fue creado para proteger las contingencias de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, especialmente salud, riesgo de trabajo, seguro de invalidez, vejez y muerte. Y claramente, ese es el fin, compañeros, debemos ser minuciosos y concisos para orientar leyes que se cumplan. Esta propuesta integral busca modificar aspectos fundamentales de nuestras leyes de seguridad social, abordando cuestiones como presupuesto del IES, participación ciudadana, paridad de género y suspensión de créditos. El sector estatal, la sustentación se basa en la necesidad de fortalecer la transparencia y sostenibilidad financiera del IES, así como en la importancia de garantizar la participación ciudadana en decisiones de seguridad social. La aplicación de la reforma se espera que genere beneficios como mayor protección y cobertura para los afiliados, una gestión financiera más sólida y transparente, promoviendo confianza con el sistema y contribuyendo a la sostenibilidad a lo largo y plazo. Recalco, compañeros, en este debate es crucial abordar con imparcialidad las propuestas del proyecto de ley, priorizando el beneficio directo para nuestros mandantes. Busquemos consenso y enfoquemos en el bienestar de la ciudadanía como guía para nuestras decisiones. Agradezco la atención y compromiso con el servicio público de cada uno de ustedes. No nos olvidemos de nuestros trabajadores, de nuestros afiliados y de nosotros mismos. Señora Presidenta, compañeros asambleístas y público en general, muchísimas gracias.